Alfredo Gelman de Italia, bienvenido, bienvenuto. A este lo conozco. Yo también te conozco. Bueno, de este rinconcito de la Toscana donde yo vivo, algunas reflexiones sobre lo que está pasando ahora en Europa. En las fronteras de Europa, en esta crisis que estamos viviendo, están las llamas de la guerra en Ucrania y allá en el Medio Oriente. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que más se resalta? Que Europa no da su voz. Europa es intrascendente. Europa no participa activamente en las decisiones del mundo. Y se ve claramente que esta es una lucha. Claramente, otra vez lo repito en la palabra claramente, entre el imperialismo norteamericano y los pueblos y los gobiernos que se oponen. Y esta desgraciada participación europea a decir nada, se siente, se siente mucho, como una falta, digamos, que podría inclinar mejor la balanza de esta lucha en el mundo. Te pregunto sobre Europa misma. ¿Hay diferencias con respecto a qué actitud tomar sobre Ucrania entre los países miembros? Sí, sí. Hay diferencias notables incluso al interno de cada país. De punto de vista institucional, por ejemplo, Hungría tiene una posición, digamos, de defensa de Rusia incondicionalmente, pero en diversos países, por ejemplo, en Italia, una parte del gobierno y una parte de la oposición tienen posiciones mucho más claras de condena, digamos, a lo que está pasando en Ucrania desde el punto de vista de la intervención del imperialismo, desde el punto de vista de la intervención del norteamericano, y piden que cese inmediatamente la guerra, que se dice inmediatamente esta matanza indiscriminada de ucranianos, porque acá la guerra la hacen todos, pero la sangre la ponen los ucranianos, y en eso también se destaca la voz de Francisco, que siempre es el único político del mundo que dice las cosas por su nombre, dice las cosas que hay que hacer. Así que sí, efectivamente, todo se divide, pero Europa, como Unión Europea, como gobierno de Europa, no participa más que en atizar lo que puede la guerra sin una voz propia, sucube de la política norteamericana. Inclusive ahora hay un compás de espera, todo el mundo está a la expectativa, esperando que en noviembre venga el nuevo presidente para saber para qué lado tomar, para saber qué lado, digamos, la política del mundo va a tener esta Europa desconocida, y descolorida. Hay voces que se oponen, por supuesto, pero no son las voces dominantes. Y esto es, digamos, una cosa que pasa así como pasa también en Europa, y esto lo destacamos, que este viento de la derecha y de la ultraderecha golpea con fuerza. Acaba de ganar el partido nazi, las elecciones en Austria, ganando siendo el primer partido, ya es el primer partido en Austria, el partido nazi. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el secreto de esta derecha que está ganando elecciones, que llega realmente a ser masiva, llega a la población? ¿Qué habla de cambio? Habla que son ellos los que van a cambiar este mundo, que no le gusta a nadie, como están viviendo, salvo a los que están haciendo millones con los negocios, pero el resto de la gente vive mal, vive con problemas, y esta ultraderecha y esta derecha levanta la bandera del cambio. En cambio, la izquierda, en su conjunto de izquierda al centro izquierda, lo que después llamar las fuerzas mejores, no entusiasman a nadie. Son la conservación. La gente, digamos, los identifica como la gente que sigue el estatus quo normal. Me suena, me suena. La derecha, en cambio, va con todo a cambiar, a cambiar. Después, cuando llega el gobierno, no cambia nada. Y si cambia, cambia peor. Porque eso es lo que pasa después. Pero en el momento de las elecciones, pasa con esto. Yo, por eso, con todo el respeto que tengo de Julián, de enero, con el cual aprendo tanto cuando hablo de economía, diciendo con él, cuando dice que el problema de la Argentina es el antiperonismo. No. El problema de la Argentina es que el peronismo está dormido, hay que despertarlo, levantarlo, y volver al 54% de Cristina. Ahí no había problema de antiperonismo. Era la mayoría de la Argentina que votó al peronismo y votó una figura del peronismo. Ese entusiasmo de aquella época es lo que hoy, me parece, modestamente desde acá, les lo digo, tendría que tener el pueblo argentino en su figura más destacada y el movimiento peronista en su figura más destacada. Bueno, volviendo a la realidad italiana, quería comentarles cómo la derecha habla y cuando actúa, dice las cosas, mejor dicho, actúa, digamos, al revés de las cosas que dice. La Meloni hizo toda su campaña diciendo, vamos a crecer y no vamos a crear más tasas. Hoy día, el crecimiento que ellos anunciaban al 1%, que no es mucho, pero es el 1%, llegó, y llegará en este año 2024, a casi la mitad, al 0,6%. Italia no crece. Y cuando hablaba de que iban a disminuir las tasas, las tasas pasaron del 41% de las entradas que tienen los italianos al 43%. Vale decir, las dos banderas de la economía meloñana, vamos a crecer y vamos a pagar menos tasas, se demostraron una falacia, se demostraron una mentira. No se crece y se paga más tasas. A niveles, digamos, muy importante. Por ejemplo, se está levantando lo que había, los impuestos que se le cobraban al combustible diésel, de tal forma que el gobierno calcula que va a entrar otra vez a sus arcas 3 millardos, 3 mil millones de euros, aumentando el precio del diésel. Y hablan, esto es, digamos, parecería una historieta cómica, hablan de que quieren poner un impuesto de 5 euros a cada paquete de cigarrillo. Me parece que los fumadores se le van a levantar en armas porque sería probablemente prohibir fumar a todos los italianos que fuman. O dejan de fumar todos los italianos. 5 euros, una locura. Cosa más difícil, cosa más difícil de hacer. El gobierno se divide, está dividido entre la gente que quiere, digamos, levantar estas tasas y gente que dice nosotros no queremos más tasas, no queremos más impuestos. Y hay una división notoria entre los dos vicepresidentes, Salvini por un lado que dice que en todo caso que paguen los banqueros y que no paguen los operarios, vale decir, hace demagogía pura. Y, digamos, el partido de Berlusconi que dice no, no, basta de tasas, ninguna tasa más en este gobierno no se puede cobrar más tasas a los italianos. Desgraciadamente esta división del gobierno se acompaña con la división de la oposición. La oposición también está dividida, no se ponen de acuerdo, hay ahora elecciones en tres regiones importantes, la Liguria, la Regio Emilia, la Emilia-Romania y la Umbria y mientras la derecha se divide pero electoralmente va siempre junta, la izquierda se divide y electoralmente parecería que va también separada, con lo cual garantiza el triunfo de la derecha. No pasa nada que no sea importante pero pasa cosas que son importantes. Fíjense que en octubre hablaba Luis Alén de octubre importante, bueno, en octubre importante también en Italia. Hay anunciadas en octubre 60 huelgas, 60 huelgas en octubre en Italia. Paran, transporte, justicia, escuela y sanidad. Vale decir que por fin el sindicato que estaba también acá medio adormecido se levanta y de alguna forma se opone a esta política que como dije yo no crece, da tasas y hace como siempre la política de la derecha la discriminación sacándole a los más pobres para dárselo a los más ríos. Les comento unas perlitas muy breves, perlitas de Italia para una idea. Metieron en cana a las cabezas de la cinchada del Milan y del Inter por mafiosos. Tenían relación con la indragueta, hacían negocios fabulosos con la cinchada y con la complicidad de los directivos del Inter y del Milan los descabezaron, metieron a 19 de ellos presos y los acusan lógicamente de todo. Todo saltó porque uno de los dos jefes de una de las hinchadas del Inter mató de balazos al otro, a su rival. Se pelean lógicamente porque hay negocios. Se calculaba que un capo digamos como se dice un capo mafioso de esto de las tribunas de la barra brava no gana menos de 10.000 euros todos los meses. No me cortes, digo dos cosas más. Bueno, no, quería solamente... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo. Ah, bueno, quería comentarles una cosa porque efectivamente muestra lo que es la burocracia de Italia, ¿no? Ustedes saben que el gobierno de Meloni cuando hubo la inundación el año pasado en la Emilia Romagna que hubo una inundación brutal, millares de gente desalojada de su casa, perdiendo las cosechas, las fábricas cerradas, bueno, un montón de cosas. El gobierno designó un general al frente para agilizar todos los trámites, para agilizar todo el sistema y poder recuperar enseguida esta economía. Este general se llama Friglolo que es un general normal. Este señor se puso a trabajar y en un año logró ahora, después de un año de trabajo, que tres cositas que pueden ser municipales, arreglar un puente, arreglar la ribera de un río y crear un sistema digamos de desagüe en una zona. tres cosas que hace la municipalidad logró en un año hacerla. ¿Por qué? Porque la burocracia siempre le impedía tenía que tener una firma más, tenía que conseguir otra actualización más y este era el comisario que tenía todos los poderes. Imagínense, si en un año pasó todo esto, ¿qué podía ser digamos de mejor en esta zona? Bueno, ahora vino otra inundación este año y efectivamente igual que el otro tiene los mismos problemas porque nadie resolvió nada por este tema de que aún existiendo el dinero para hacerla, la burocracia impedice que estas obras se hagan. ¿Qué parecidos son los políticos argentinos a los políticos italianos? Sí, sí, y fíjense, hay otras perlitas interesantes, hay un muchacho de 24 años, como dice un hacker, ¿no? No sé la palabra inglesa, no la pronuncio bien, pero un capo de la informática que logró entrar en el sistema de la justicia italiana nacional y tiene en su poder los expedientes de toda la justicia italiana, todo lo que tenía el Ministerio de Justicia los tiene en su poder y ahora lo pusieron preso pero él dice yo tengo todo en mis manos, podría hablar de tantas cosas que veo que se han enterado. Rápido. Todos los expedientes, 24 años, ¿eh? Se va a tener que asilar en alguna embajada. Martín, ¿le puedo hacer una preguntita a Alfredo? Claro, sí. Alfredo, cuando hablas del resurgimiento de estos nazis que ganan, elecciones incluso, quiero saber esto, ¿agitan banderas antisemitas, antijudillas? ¿Van con eso también? Sí, 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 digamos, tienen todo el sistema de los nazis y fíjense en esto, ¿no? El domingo, no, el domingo, perdón, el sábado, ayer, hubo una manifestación pro-Palestina en Roma y en otras ciudades donde los palestinos que viven acá resolvieron no participar porque tenían demasiado corte, digamos, violento. en esa manifestación coinciden, coinciden la gente de los centros sociales que son la ultra izquierda, digamos, la izquierda más violenta y la ultraderecha. Los dos coincidieron en participar juntos a esta manifestación y en esto hay mucho de antisemitismo, hay mucho de, digamos, de identificar a Israel con su política de genocidio sobre el pueblo palestino con los judíos como raza y como creencia que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Alfredo, pregunto, ¿la ultraderecha italiana apoya a Israel porque Israel ataca a un pueblo semita como es el palestino? Bueno, pero ellos son, ellos a Israel no lo apoyan porque son antisemitas, antijudíos de nacimiento. Entonces, el tema de los emblemas nazis y el surgimiento de todas las consignas nazis hace que no apoyen a Israel. Ellos van contra los inmigrantes, ¿no? Van contra los más extremistas. ¿Cómo? Van contra los inmigrantes. No entiendo. Si los de ultraderecha van contra el inmigrante. Los inmigrantes son negros en tanto. O si no son negros los chistos. Entonces, no son de la raza ariana. Eso hay que atacarlo. Digamos, ¿cómo son todas las pernografías y toda la estructura arquitectónica de los pensamientos nazis la tienen ellos? Todos los símbolos que son propios de los nazis los tienen ellos. Ahora, para ser originales son bastante aburridos, ¿no? Claro, claro. Son medio boludos, digamos. Fíjense, fíjense, yo lo conté creo que hace unos domingos, una periodista se metió en la juventud de la Meloni, en la juventud digamos del partido Fratelli de Italia, o sea de hermanos de Italia, se metió en el local donde esta gente se reunía y descubrió horrorizada que todas digamos las discusiones y todos los símbolos eran de los nazis, eran de los fascistas, se saludaban con el saludo fascista, tenían las fotos de Isler y de Mussolini, todo eso en la juventud del partido gobernante, vale decir, este partido no logró desembarazarse de su pasado fascista. Y eso supone digamos para la Meloni que no trata de cortar, trata de cortar, trata de ser occidental y cristiana y mostrarse digamos a canto a Biden y a canto a los líderes norteamericanos como una persona después del Peruvian le provoca grandes problemas. Pero estos provienen Alfredo, estos provienen del neofachismo de los 70 de Giorgio Almirante? Claro, bueno, la misma, la Meloni era la secretaria de la juventud del partido de Almirante. Claro. Ella nace ahí y todo su equipo viene de ahí, todo su equipo viene de ahí. Claro. Entonces, ahora se, ahora se, digamos, se injercaron los oportunistas de siempre que vienen de otros partidos de la derecha que ven la debilidad que tiene este gobierno en cuanto a cuadros, en cuanto a dirigentes, un poco como la de Milay acá, ¿no es cierto? Se injertan y tratan de conseguir puestos y tratan de conseguir cosas. Pero, digamos que hay una estructura que viene de ese lugar. Y, y entonces, esto se vio en esta manifestación muy violenta, 33 policías heridos, 19, digamos, una cantidad bastante importante de presos, etcétera, porque la colectividad palestinese no, no quiso participar sabiendo que venía una cosa de cuesta y ventanquio. El domingo que viene hay una manifestación organizada por la colectividad palestinese que seguramente también será muy masiva y ahí seguramente habrá otro tipo de criterio, ¿no? Eh, dos cositas, una de fútbol, Retegui, al cual perdimos como delantero de nuestra selección, porque ahora es el centro avanti de la selección italiana, acaba de hacer precoles en el partido de ayer, uno mejor que el otro, un pecado para nosotros. Uno que yo seguía muy de cerca porque lo veía con grandes posibilidades, yo volé, en cambio decepcionó bastante ayer en la Roma, jugó bastante, bastante mal, y bueno, pasan así las cosas. Veremos qué pasan ahora en estas semanas, en estas cosas acá en Italia, pero estas son más o menos las cosas más importantes. Les quiero solamente comentar un diario del economista italiano, hizo esta siguiente versión, una familia tipo, para vivir normalmente en Francia necesita tres salarios mínimos, en Brasil nueve salarios mínimos, en Argentina catorce salarios mínimos, esto lo publicó un diario economista acá de Italia, a veces también ellos dan noticias que son interesantes para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, esto es todo, los saludo y nos vemos el domingo que viene. Un abrazo. Muchas gracias Alfredo, gracias. Alfredo, claro Alfredo. Arrivederla, bambino. Gracias muchachos. Muchas gracias.